trono de cristal capítulo cuarenta y dos caín la persona que se había vuelto más fuerte y mejor conforme avanzaba el torneo saelina lo había atribuido al entrenamiento pero no en realidad se estaba valiendo de las marcas del guir y del monstruo que éstas invocaban para robar la fuerza de los campeones muertos caín arrastró la mano por el suelo ante la oscuridad y unas luces verdosas brotaron por donde había pasado los dedos antes de que el vacío las aspirase como fantasmas al viento le sangraba la mano saelina contuvo el aliento cuando atisbó algo moviéndose en la oscuridad sonó el repiqueteo dio una garra contra la piedra y un siseo como de una llama que se apaga a continuación caminando hacia caín caminando sobre unas piernas con las rodillas del revés como las patas traseras de un animal apareció el ritrac parecía algo sacado de las pesadillas de un dios antiguo su lisa y grisácea piel se tensaba sobre su cabeza deforme y dejaba a la vista una enorme boca repleta de colmillos negros los mismos colmillos que había arrancado y devorado los órganos internos de berín y de xavier colmillos que habían engullido sus cerebros el cuerpo vagamente humano se hundía por la parte de las ancas al caminar arrastraba unos brazos largos por el suelo las piedras chirriaban al contacto con las uñas caín levantó la cabeza y se puso en pie despacio cuando el engendro se arrodilló ante él y bajo los oscuros ojos en actitud sumisa esa helena sólo se dio cuenta de lo mucho que temblaba cuando retrocedió un paso para dar media vuelta y echar a correr como alma que lleva al diablo helena había dicho la verdad aquello era el mal pura y simplemente en el pecho de la asesina el amuleto latía como si la apremiara a huir con la boca seca y el pulso acelerado saelina retrocedió caín se volvió a mirarla y el ríderac levantó la cabeza al instante para olisquear dos veces con su hocico en dedo la muchacha se quedó petrificada pero justo entonces se levantó un viento huracanado que la empujó desde atrás y la obligó a entrar en la cámara trastabillando no te tocaba a ti esta noche observó caín pero esa helena sólo tenía ojos para el monstruo que se había puesto a jadear aunque la ocasión es demasiado buena para la desperdiciarla caín fue lo único que ella atinó a responder los ojos del ríderac jamás había visto algo parecido no reflejaba nada salvo pura hambre un hambre insaciable infinita la criatura no era de este mundo las marcas del huir funcionaban los portales existían se sacó el cuchillo casero del bolsillo le pareció minúsculo qué daño podía hacer un alfiler de pelo en el pellejo de aquel animal caín avanzó con tanta rapidez que ella apenas tuvo tiempo de parpadear antes de que el soldado se colocara a su espalda de alguna manera también le había arrebatado el cuchillo nadie ningún ser humano se podía mover a esa velocidad como si su cuerpo estuviera hecho de sombras y viento lástima susurró caín desde el umbral mientras se guardaba el cuchillo de esa helena en el bolsillo la asesina miró a la criatura luego a él por último detrás de ella nunca llegaré a averiguar cómo has conseguido llegar hasta aquí el soldado abarcó el pomo de la puerta con la mano aunque tampoco es que me importe adiós celina la puerta se cerró la luz verdosa seguía brotando de las marcas en el suelo signos que caín había grabado con su propia sangre iluminando a la criatura que lo observaba con aquellos ojos hambrientos y crueles caín susurró celina mientras retrocedía hacia la puerta y empezaba a toquetear el pomo intentó girarlo tiró de él la puerta estaba cerrada en aquella habitación no había nada salvo piedra y polvo cómo era posible que se hubiera dejado desarmar tan fácilmente caín la puerta no cedía caín gritó y golpe la puerta con el puño tan violentamente que se lastimó el riderac la acechaba desplazándose sobre sus cuatro miembros como una araña sin dejar de olisquearla celina se quedó quieta porque no la había atacado de inmediato el monstruo volvió a fatiarla y rascó el suelo con una mano en forma de garra con tanta fuerza que arrancó un trozo de piedra la quería viva caín había dejado inconsciente a berín mientras invocaba a la criatura le gustaba la sangre caliente de modo que buscaría un modo de inmovilizarla y después no podía respirar no así no no en aquella cámara donde nadie la encontraría nunca ni siquiera que jamás sabría por qué había desaparecido y de la maldecida por siempre jamás donde nunca tendría oportunidad de decirle a Nehemia que la había juzgado mal y Elena Elena le había pedido que la acompañara a la tumba para que viera para que viera qué y de repente lo supo la respuesta estaba allí mismo a su derecha en el pasadizo que descendía varios niveles más por debajo de la tierra la criatura se apoyó en las patas traseras preparada para saltar y en ese momento a Zahelina se le ocurrió el plan más temerario y valiente que había urdido jamás dejó caer la capa al suelo con un rugido que sacó a los cimientos del castillo el Riderak echó a correr hacia ella Zahelina se quedó ante la puerta viendo como el monstruo arremetía a galope en su dirección saltaban chispas del suelo cuando sus patas golpeteaban la piedra a unos tres metros de ella la criatura se abalanzó contra sus piernas la asesina sin embargo ya había echado a correr directamente hacia aquellos colmillos negros y pútridos el Riderak se lanzó contra ella y Zahelina se revoló un salto aquella mezcolanza de gruñidos y rugidos un estrépito ensordecedor inundó la cámara cuando el Riderak hizo añicos la puerta de madera la muchacha no quería ni imaginar qué habría sido de sus piernas de haberla alcanzado pero no había tiempo para pensar aterrizó rodando y volvió a balancearse hacia la puerta resquebrajada donde la criatura se abría paso ante los trozos de madera Zahelina corrió más por el pasadizo torció a la izquierda y se precipitó las escaleras abajo jamás conseguiría llegar viva a sus aposentos pero si corría lo bastante quizás pudiera alcanzar el sepulcro el Riderak volvió a rugir y la escalera tembló la asesina no se atrevía a mirar atrás se concentró en sus propios pies enodaron tras pie mientras descendía los peldaños como una exhalación hacia el rellano del fondo iluminado por la luz de la luna que se filtraba de la cámara funeraria Zahelina llegó al rellano corrió a la puerta del sepulcro y rezó a los dioses cuyos nombres había olvidado pero que con algo de suerte tal vez no la hubiesen olvidado a ella alguien quiso que bajara aquí aquel día del samujín alguien sabía que esto sucedería Elena quería que lo viera para que pudiera sobrevivir la criatura alcanzó el fondo de la escalera y se abalanzó hacia ella la tenía tan cerca que podía oler su aliento putrefacto la puerta del sepulcro estaba abierta de par en par como si hubiera alguien allí esperando por favor por favor cogida a la jamba de la puerta se dio impulso para entrar ganó unos segundos de preciosos mientras el Ritterack se detenía en seco al reparar en que había pasado la cámara de largo solo tardó unos momentos en reaccionar cuando volvió a la carga se llevó consigo un trozo de puerta las pizadas de Zaelina resonaban por el sepulcro mientras corría entre sarcófagos buscando a la maris la espada del antiguo rey expuesta en su soporte la hoja brillaba la luz de la luna aunque tenía más de mil años el metal conservaba todo su esplendor la criatura gruñó y Zaelina oyó su respiración y el roce de las uñas contra la piedra cuando el Ritterack cargó contra ella alcanzó la espada con el último esfuerzo y señó la fría empuñadura con la mano izquierda antes de darse vuelta sobre sí misma blandiendo la espada sin ver nada más que los ojos y la piel borrosa de la criatura hundió a Damaris en la cara del Ritterack un fuerte dolor le atravesó la mano cuando ambos se estrellaron contra la pared y cayeron al suelo entre monedas y joyas una sangre negra y Edionda la salpicó Zaelina no se movió se quedó allí tendida virando aquellos ojos negros abiertos a pocos cimientos de los suyos viendo su mano derecha entre los dientes negros de la criatura su propia sangre se derramaba por la barbilla del Ritterack la muchacha se limitó a jadear y temblar sin atreverse a preparar la mano izquierda no la separó de la espada ni siquiera cuando advirtió que los ojos del monstruo adquirieron un brillo vidroso que el cadáver se aflojaba sobre su cuerpo solo parpadeó cuando volvió a notar el latido del amuleto a partir de aquel momento sus movimientos fueron una serie de pasos orquestados un baile que debía ejecutar a la perfección si no quería caer en redondo allí mismo y no volver a levantarse empezó por retirar la mano entre los dientes de la bestia le escocían horrores un arco de puntos ensangrentados le rodeaba el pulgar apartó al Ritterack de un empujón y se puso en pie de un salto el monstruo pesaba poquísimo como si tuviera los huesos huecos o fuese puro pellejo aunque el mundo empezaba a desdibujarse arrancó a Damaris del caráneo del engendro usó su propia camisa para limpiar la sangre de la espada de Gabin y volvió a depositarla en el lugar que le correspondía por eso le había mostrado la cámara funeraria en Samoín para que viera a Damaris y llegando el momento pudiese salvarse dejó a la criatura donde estaba derrumbada sobre un montón de joyas quienquiera que la hubiese salvado tendría que encargarse de ella Saelina no daba más de sí pese a todo la asesina se detuvo un momento ante el sarcófago de Elena y miró a las hermosas facciones talladas en mármol gracias dijo con voz ronca con la visión borrosa y apretando la mano herida contra su pecho abandonó la tumba y remontó las escaleras a duras penas en cuanto estuvo sana y salva en sus aposentos Saelina se dirigió a la puerta de su dormitorio y se apoyó contra ella jadeando para abrirla la herida no se había cerrado y la sangre seguía resbalando por su muñeca oía el sonido de las gotas al estrellarse contra el suelo tenía que ir a los baños a lavarse la mano la tenía helada tenía que... se le doblaron las piernas y cayó al suelo le pesaban tanto los párpados que acabó por cerrarlos ¿por qué el corazón le latea tan despacio? Saelina abrió los ojos y me dijo miró la mano no podía enfocar la vista apenas vio un borrón rojo y rosado el olor de la mano le subía por el brazo y bajaba por las piernas oyó un estallido un pum 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 seguido de un gemido a través de los párpados entrecerrados vio una luz en la habitación a oscuras luego oyó un grito femenino y unas manos cálidas le tomaron el rostro el frío era tan intenso que casi quemaba ¿alguien había dejado la ventana abierta? Lilian era Nehemia sacudió a Saelina por los hombros Lilian, ¿qué ha pasado? la asesina apenas recordaba nada de los momentos siguientes unos fuertes brazos la levantaron en volandas y transportaron a toda prisa a los baños Nehemia jadeaba mientras llevaba a Saelina a la bañera allí le quitó la ropa la mano le escocía tanto que cuando entró en contacto con el agua la retiró pero la princesa le sostuvo con fuerza mientras recitaba algo en una lengua desconocida la luz de la sala la tía Isaelina notó un cosquilleo en la piel descubrió que tenía los brazos cubiertos de unas marcas brillantes color turquesa marcas del weird Nehemia la sostenía en el agua sin dejar de merecerla la oscuridad la engulló no 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 no